Entra en www.diariolacuenca.com.ar y encontrará todas las noticias en un solo lugar. Buenas noches, Luis Avendaño. Hoy tuvieron una asamblea. ¿De qué se trató la asamblea? Sí, en el transcurso de la tarde, exactamente el mediodía, la intersindical convoca una asamblea de todos los trabajadores en el módulo de Mina 5, en principio para informar sobre todo el trabajo que se viene realizando desde hace muchísimo tiempo con el tema de la unificación de la lucha de todos los compañeros y trabajadores del país que están padeciendo y sufriendo la política de este gobierno nacional y de todo lo que se está, que convergió en una reunión en el CDN del Consejo Directivo Nacional de Ate, en donde hubo una reunión en donde estuvieron presentes justamente todas las partes y proyectándonos a futuro en conformar una resistencia a nivel nacional que pueda llegar a confrontar con el gobierno por todo lo que le está sucediendo a los trabajadores a lo largo y ancho del país. Así que, en principio, los compañeros explicaron justamente el tenor de las reuniones que llevaron a cabo y después se trató también, que era como punto principal, el tema del levantamiento de la medida de fuerza que veníamos llevando adelante desde hace muchísimo tiempo por el incumplimiento al pago de haberes y al pago de aguinaldo, en donde nosotros al cerciorarnos de que la empresa pagaba los salarios o por lo menos se acreditaban el día sábado y habían ya sido depositados, optamos por justamente levantar la medida de fuerza y bueno, y quedamos a la espera, por supuesto, de una respuesta con respecto al tema del pago de aguinaldo. Así que, esto fue tratado en la asamblea de esta tarde y fue, digamos, aprobado por todos los compañeros o la gran mayoría de los compañeros que se encontraban presentes. ¿Cuál es la propuesta que da la empresa? Bueno, en principio nosotros tenemos una... Haciendo historia, ¿no? La empresa en su momento había presentado una escala salarial única, habría presentado un convenio único al que nosotros lo rechazamos en principio desde la intersindical en forma terminante y después inclusive fue rechazada por la asamblea de trabajadores que realizábamos en el tiempo en que estábamos en conflicto en el Palomar de Minasinco. Nosotros veníamos charlando después de todo este tiempo con la empresa con respecto a que ellos nos venían proponiendo a nosotros o por lo menos advirtiendo que desde el Gobierno Nacional los salarios se iban a pagar en principio en forma desdoblada porque las partidas presupuestarias a ellos se las estaban... Justamente se las estaban depositando también en forma desdoblada y eso obligaba a que no puedan cumplir con el pago de salarios en tiempo y forma como lo establece la ley. A todo esto nosotros tuvimos en el transcurso del mes pasado tuvimos dos reuniones con el interventor de la empresa y los paritarios de la empresa en donde ellos directamente nos mostraron de qué es lo que pretendía la empresa para poder salir de la crisis económica que ellos acusan. Entre la propuesta de la empresa o lo poco que vimos nosotros vimos de que ellos quieren por ejemplo tratar de bajar las cargas impositivas que sería una sumatoria importante de dinero que se ahorraría la empresa y esto ocurriría si ellos pasaran la parte, gran parte de nuestro sueldo de la parte remunerativa a la no remunerativa. Es decir que digamos que más o menos la idea de la empresa viene por ese lado nosotros ahora estamos esperando a que lo hagan a que lo hagan en forma escrita en principio para poder analizarla y verla nosotros desde la intersindical antes de poner la consideración de todos nuestros compañeros. Nosotros seguramente que la vamos a analizar la vamos a estudiar nos vamos a asesorar también legalmente porque no es una... en principio como nosotros dijimos no es una cuestión definitiva nosotros lo que decimos es que de última si esto lo llegamos a poner a consideración de la gente tiene que ser una cuestión parcial es decir que tiene que tener fecha de vencimiento y nosotros como fecha de vencimiento estamos poniendo el 19 de diciembre del año... digo el 19 para el año... a diciembre del año 2019 como fecha límite en donde se estaría digamos quedando sin efecto este acuerdo y volviendo a la normalidad con los salarios. pero son todas cuestiones que digamos que la hemos charlado superficialmente con la empresa nosotros necesitamos tener la propuesta escrita necesitamos analizarla y después de seguramente analizarla y buscar nosotros de mejorar seguramente algunas cosas justamente recién ahí la vamos a poner a consideración de la gente y para poner la consideración de la gente y teniendo en cuenta de que dentro de nuestro yacimiento también el universo de trabajadores tiene realidades totalmente distintas por ahí queremos que que para tomar una decisión de esta no lo podemos hacer a través de justamente de una asamblea porque inclusive en todo este tiempo de lucha que llevamos nosotros sabemos que de que la gente no es de concurrir mucho a las asambleas y esto tiene que ser una cuestión que la definan por lo menos la gran mayoría de la gente y que pueda plasmar su pensamiento y digamos y su opinión con respecto a esto ya que sabemos que por ahí en las asambleas los compañeros por distintas razones no se animan a hablar o porque por ahí tal vez piensan que o al pensar algo distinto a lo que se está discutiendo también es motivo de discusión entonces ocurren todas estas cuestiones dentro de las asambleas y sabemos nosotros que dentro de un cuarto oscuro realmente los compañeros van a expresar lo que realmente piensan nosotros te vuelvo a repetir antes de ponerlo esto a consideración de la gente va a ser vamos a analizar la propuesta vamos seguramente que vamos a tratar de mejorarla y una vez que la tengamos consensuada en la intersindical la vamos a poner a consideración de los trabajadores y que va a ser a través del voto secreto porque es la única forma en que los compañeros puedan expresar lo que realmente sienten así que la idea es justamente eso nosotros tenemos 2.023 compañeros que trabajan en esta empresa en su gran mayoría el sustento para la familia depende justamente del ingreso que tienen por la empresa hay otros compañeros que por ahí tienen algún otro ingreso por parte ya sea de la esposa o de ellos mismos por ahí que trabajen en algún otro lugar así que nosotros lo que queremos es de que todo el mundo pueda expresar su opinión a través del voto secreto para esto también y antes de llegar a esto es una cuestión que nosotros le hemos pedido a la empresa de que haga una liquidación tipo eso significa de que le haga a todos los trabajadores una liquidación tipo que sería la nueva liquidación para que cada uno de los compañeros tenga un recibo de sueldo para ver de qué forma va a quedar conformado y cuánto en el caso de aquellos que se les reduzca el salario que vean en cuánto se les va a reducir y aquellos que tengan un incremento salarial también vean de qué forma se les va a reducir y de qué forma va a impactar todo esto porque seguramente que también se tiene que entender de que en esta propuesta nosotros estamos sabiendo que al pasarse una parte del sueldo de lo remunerativo a lo no remunerativo eso va a tener incidencia en los aguinaldos y va a tener incidencia seguramente también en el descuento por las jubilaciones y estas son todas cuestiones que nosotros seguramente que la vamos a estar discutiendo con la empresa para ver de qué forma podemos lograr de mejorar esa propuesta y que sea un poco por ahí más favorable para toda la gente pero tenemos entendido que la única forma y por lo delicado por la definición que se va a tomar necesitamos tener la legitimidad de la gente y de la gran mayoría de la gente ya sea por apoyando o no el acuerdo pero tener la gran mayoría de la gente digamos plasmando su pensamiento y su opinión con respecto a todo esto y no definirlo en una asamblea en donde comparezcan 200 compañeros o 300 compañeros de los cuales tal vez no sé, la mitad defina por el futuro de los 2000 así que ese es nuestro objetivo nosotros lo vamos a hacer por supuesto que lo más transparente posible que esto va a significar de que acá va a haber una democracia en la opinión de los compañeros que va a ser yo creo que va a ser mayoritaria y bueno y a partir de ahí también nosotros desde la intersindical de acuerdo a lo que vote la gente seguramente que vamos a tomar la posición que corresponda pero también es cierto de que más allá de que si por ahí también los compañeros llegasen a aprobar este acuerdo o por lo menos a que le digan a que le digan sí a la propuesta de la empresa eso no significa que la intersindical no va a seguir digamos que en la lucha lo haremos seguramente que de otra forma porque tal vez para nosotros sea mejor seguir luchando contra este gobierno con todos los compañeros digamos garantizándole la estabilidad laboral garantizándole de que los compañeros estén cobrando y nosotros a su vez trabajando justamente para tratar de de recuperar todo esto y sabemos que la recuperación y como lo dijo un compañero hoy en la asamblea acá lo único que sabemos es de que este presidente en el año 2019 seguramente vota a quien vote la gente pero al que no tiene que votar ya saben quién es y es al presidente Mauricio Macri así que nosotros seguramente que vamos a seguir trabajando con todo con respecto a eso con respecto a la unificación de lucha porque acá no se cae absolutamente nada porque desde la intersindical lo vamos a seguir haciendo para lograr el objetivo final que es justamente que se cambie este gobierno que desde que llegó desde que asumieron lo único que ha hecho ha sido embestir contra todos los derechos de los trabajadores a lo largo y ancho del país nosotros también como intersindical con respecto a la propuesta en principio lo que vamos a pedir y lo que vamos a poner como cláusula es justamente de que se plasme en esa propuesta el pago del aguinaldo que nos está deudando la empresa y que aparte de eso también se garantice la inversión en la usina de 240 para culminar justamente con esa obra y que se reactive el yacimiento debido a que los trabajadores los trabajadores sabemos de que hoy la solución pasa por ahí ya que en principio sabemos de que si hoy estuviésemos nosotros generando con el primer módulo ya sería suficiente lo que recaudaría la empresa o lo que le ingresaría a la empresa como para poder paliar esta situación y pagar los salarios sin ningún tipo de problema por eso es de que nosotros decimos de que tenemos que evaluar y analizar esa propuesta porque en principio vamos a pedir seguramente que se plasme ahí el compromiso del pago del aguinaldo y también de las inversiones que le hacen falta al yacimiento para que podamos comenzar a sacar nuestro carbón para que podamos comenzar a generar energía y a partir de ahí se solucionarían digamos los problemas por lo menos en lo que respecta al salario de todos los trabajadores del yacimiento ya que con esa recaudación nosotros a cómo está el dólar hoy sabemos que se pagarían sin ningún tipo de problema los salarios a todos los trabajadores así que esa es una de las cuestiones por ahí en la que nosotros seguramente nos vamos a plantar y vamos a poner como cláusula de ese acuerdo si se llega por supuesto lo llegan a votar los compañeros en su gran mayoría